Bien, ahora vamos a revisar un segundo tema del repaso que estamos haciendo para el primer parcial como el diagrama circular. Esto tiene que ver mucho con la parte de la estadística, con la parte de la descripción de datos. Las cantidades por sí solas no dicen nada, podemos ubicar números y no dicen nada, o a la final indica cantidad para nuestra parte de pensamiento, pero mucho más los datos se pueden representar en forma objetiva, de forma visual, o sea, que entren por medio de gráficos la información que queremos dejar en el individuo. En este caso, muchas veces se utiliza este tipo de encuestas o este tipo de representación para campañas políticas, para marketing de determinado producto. Esto quiere decir que, aparte de los datos normales, están acompañados siempre de un diagrama que indica proporción y visualmente el impacto es doble con la cantidad más la parte visual que indica una porción. Esa es la idea del diagrama circular, expresar datos a través de un gráfico, de un diagrama en el cual el círculo se va a dividir en sectores circulares como, ni más ni menos, una pizza dividiéndose en porciones, pero en diferentes tamaños las porciones, dependiendo pues de la frecuencia que se le termine para una variable específica. Bueno, esto lo vamos a hacer más práctico a través de un ejemplo. Vamos a suponer que se ha hecho una encuesta entre 300 personas, de las cuales dan su preferencia por determinado tipo de música. De rock, 120. Pop, 82. Jazz, 50. Baladas no tenemos valor determinado, pero sabemos que el total son 300. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la tabla completa. Ya la tenemos ordenada, ahora hay que completarla. Lo que podemos hacer es simplemente ayudarnos de la calculadora, no por comodidad de no pensar, al contrario, simplemente lo que hacemos es, en el caso de los datos estadísticos, tenemos que manejar muchas cantidades y pues tenemos que optimizar el tiempo, por eso nos vamos a apoyar en la calculadora. Además, pues también tenemos que luego graficar ángulos y tenemos necesidad también de sumar para llevar un control de la tabla, la que nos va a asegurar el éxito de nuestro diagrama y que la información llegue lo más veraz posible. Por lo tanto, entonces voy a calcular primero cuánto es el valor de la variable que falta balada. Tenemos entonces que podemos trabajar simplemente diciendo, partiendo del total, 300 y vamos a ir restando cada una de las cantidades, menos 120, menos 82, menos 50. Igual, es evidente que la cantidad que es muy poco, ¿no? 48. O sea, pude haberlo hecho mentalmente. Lo que quiero también a ustedes es demostrarles cómo podemos optimizar el tiempo usando la calculadora. Por lo tanto, la cantidad que debe estar aquí son 48. 48 personas prefieren las baladas. Ahora, pues, vamos a ver, a representar, ¿no? el porcentaje de cada una de estas variables a lo que representa cada uno de estos. Entonces decimos, 300, por una simple regla de 3, 300 es el 100%. Esto lo hemos practicado muchas veces. Ahora decimos, 120, ¿qué porcentaje representa? Si reemplazamos, x igual, recordemos entonces, ¿cómo se hace este cálculo? 120 por 100 y a su vez dividido en 300. Si hacemos eso, pues, podemos hacer hasta por simple simplificación, en este caso dividiendo para 100 y me queda 120 para 3, la respuesta es 40. Entonces, ese 40 representa el 40%. Lo agregamos en la tabla, 40%. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el 82. ¿Sí? Vamos a ver entonces acá con el 82. Sería, si ustedes observan, sería, ahora ya no vamos a hacer otra vez la regla de 3, sino la simple relación, ¿no? Ahora sería 82 por 100 sobre 300, que es el total. De una vez más, entonces decimos centésimas, o sea, se van 100, y queda 83 dividido para 82 dividido para 3. Lo cual es evidente que no será entero, dado el caso que 8 y 2 dan 10. No es múltiplo de 3, va a haber un valor en decimales. Una vez más, recurrimos entonces 82 dividido para 3 igual, y tenemos que esto es 27.33%. Vamos a utilizar centésimas, ¿no? 27.33 centésimas. Ahora, bueno, continuamos, podemos hacer el otro cálculo, ahora con 50. Si nos damos cuenta, sería 50 por 100, podría ser un tercio también, porque hemos simplificado ya sobre 300. La próxima lo haremos así, entonces. Será 50 para 3. Entonces eso también me genera 50 dividido para 3, 16.66%. Para continuar, tendremos entonces ya ahora, podemos abreviar, podemos abreviar una vez más. Ya nos pondríamos entonces, mire cómo fuimos simplificando, y cada vez que simplificamos, me queda un tercio, o sea, la tercera parte. Por lo tanto, el tercer valor sería, si yo quiero abreviar, observen mucho esto, sería 48 dividido para 3, porque simplifique acá. Y 48 para 3, si nos damos cuenta, 4 y 8, 12, 12 dividido entre 3, pero 4 y 8, 12, y múltiplo de 3, no, aquí hicimos mal. Solo ahí nomás. Entonces, para abreviar, si nos damos cuenta, cada uno es a un tercio la proporción, la división, os digo, 48, por un tercio, o dividido entre 3, es lo mismo. Es divisible, 4 y 8 dan 12, es múltiplo de 3, 48, para 3 es a 16. Entonces, tenemos que este es el 16%. Una forma de controlar de que la muestra esté bien, de que estemos llevando correcto, es la suma de todo esto. No puede rebasar del 100%. Es verdad que algunas veces tenemos decimales y lo hemos acortado por truncamiento. ¿Por qué no por aproximación? Porque si aproximamos, estamos dejando de lado muchas centésimas, milésimas, diez milésimas, y la vamos a aproximar, que en la suma total, el valor va a rebasar de 100. Por eso la hacemos por truncamiento, simplemente cortamos a la centésima sin aproximación. Entonces, si sumamos, tenemos 40, más 27.33, más 16.66, más 16, lo cual nos da, observe lo siguiente, 99.99%, la muestra es fiable, ¿sí? Podemos confiar en esto, no ha rebasado el 100%, lo cual quiere decir, pues, que no han habido exageraciones. Que en este caso, la centésima que falta, corresponde precisamente al truncamiento que se hizo en cada uno de esos. Prácticamente equivaldría al 100%. Ahora sí, pues, vamos a transportar todo esto de aquí, para poderlo repartir estas cantidades en el círculo que vamos a utilizar para graficar nuestro diagrama circular. Bien, y ahora para repartir, para repartir el círculo en sectores circulares, para cada una de las variables, dependiendo de su frecuencia, vamos a hacerlo aplicando una regla de tres. El total, el total representará, o sea, los 300, representará el, los 360 grados, o sea, el círculo completo. La pregunta es, 120 grados, ¿cuánto representan en grados para poder graficar el sector circular? Lo que nos dará 120 por 360 y dividido para 300. Podemos simplificar, sí? Décimas, otra décima más, tercera una y tercera de 36, y 12. Y como sabemos, 12 por 12 es 144 grados. Entonces, los 120, la frecuencia 120, estará representada por 144 grados, por un sector de 144 grados. De igual manera, voy a hacer con los otros valores, 300, esa 360 como 82 que sector circular. ¿Cuántos grados de amplitud tendrá ese sector circular? Podemos definir la variable de la siguiente manera, 82 por 360 sobre 300. Si nos damos cuenta, al simplificar quedó 12. Observemos una vez más, ¿sí ve? Entonces, en este caso ya no va a ser eso, porque ahora es 82. Podemos sacar, en este caso, tercera o sexta directamente, secta 6, secta 5. Por lo tanto, sería que el valor estará definido por 82 por 6 dividido para 5. Como lo que queremos optimizar tiempo, podemos... Y la respuesta nos traslada a 98.4 grados. Estos grados en los cuales sale una cantidad decimal, no lo vamos a graficar con esa amplitud exacta. Vamos siempre, pues, al inmediato. En este caso, 98.4, el entero más próximo será 98. Así mismo para los otros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Continuamos ahora con el siguiente, que es 50. La amplitud 50, decimos 300, es a 360. Como, en este caso, 50. ¿Cuántos grados serán? X igual a 50 por 360 sobre 300. X es igual a... Podemos incluso ya directamente ir a la calculadora y podemos decir 50 por 360. Y eso, a su vez, lo dividimos para 300. Lo cual nos da, en este caso, 60 grados, ¿no? Entonces, este de aquí será 60 grados. Y por último, tenemos 48. Entonces, sería 300 es a 360 como 48. ¿Cuántos grados de amplitud tendrás ese sector? Decimos, entonces, 48 por 360 sobre 300. Podemos, asimismo, optimizar el tiempo, 48 por 360 y dividir para los 300 grados. Me queda exactamente 57.6 grados. Observen algo aquí, interesante para ustedes también. Nosotros tenemos que controlar a través de la tabla que estos valores sean reales, que no exageren, que no salgan de su límite. En este caso, tenemos 144, sumamos más 98.4, más los 60 y más 57.6. Lo cual me da exactamente 360 grados. Muestra confiable que la podemos traspasar ahora al círculo para demostrar en forma gráfica, ¿no? Estos datos de esta encuesta. Aparte, tenemos entonces un trabajo completo en el cual las frecuencias se expresan en porcentajes y, a su vez, la vamos a llevar por medio de los grados a un sector circular para que la información sea aún más gráfica. Para poder trabajar, primero, pues, ustedes tendrán que graficar un círculo lo más cómodamente posible, ni muy pequeño ni muy grande, donde puedan utilizar con el gradador que tengan a la mano. Los gradadores, pues, generalmente tienen, por la parte externa, ¿sí?, los grados marcados de derecha a izquierda, en el sentido positivo de los ángulos. Pero también, por la parte interna, tienen, a su vez, el sentido negativo de los ángulos, ¿no? Puede ser utilizado porque, en todo caso, vamos a trabajar con el valor absoluto de estas medidas. Algo interesante que ustedes deben tener es un punto de partida para los sectores. Entonces, primero, pues, del centro, marcamos un punto cualquiera, en este caso, y unimos, ¿verdad? Este va a ser mi punto de partida. Ahora, a partir de esta línea, voy a ir graficando los diferentes sectores, y para eso necesito, primero, graficar los ángulos obtenidos. Con el graduador, que usted tenga a mano, pero previamente, usted primero tiene que dibujar el círculo. Trate de que no sea ni muy pequeño ni muy grande, que sea lo conveniente para que su graduador, ¿no?, le pueda ayudar en la medición. No porque no se pueda con más pequeños grandes, sino por comodidad al momento de trazar las líneas y trazar los sectores. Además, recuerde que esto es, trata de describir en forma visual los datos obtenidos. Entonces, tiene que ser un tamaño, ni muy grande ni muy pequeño, pero bastante explícito, bastante detallado, para que pueda tener el impacto que queremos de la gráfica. Bueno, en todo caso, pues vamos a medir el primer ángulo, 144. Para ser más exacto, hacemos coincidir el centro del graduador con el inicio de la recta que acabamos de marcar. Entonces, en este caso, pues tenemos que son 144. Miren, voy a marcar de referencia 90, ¿verdad? Y dice 144. Podemos ir 100, 110, 120, 130, 140, 144. Lo marco así. Después lo podemos trabajar de otra forma. Ahora sí, unimos con el centro y hemos obtenido el sector que le corresponde a, en este caso, el tipo de música de la encuesta que habíamos hecho, el rock. Y el porcentaje es importante ponerle porque de la muestra, el 40% se inclinó por este género musical. Y para marcar ahora, para determinar en el gráfico, el género pop, que corresponde exactamente al sector circular, 98,4. Recordemos que vamos a graficar al entero más próximo. Por lo tanto, vamos a desechar el 4 y vamos a trabajar con el 98. Ahora, si medimos con el graduador, 98 grados, tenemos el sector que le corresponde al género musical pop. Y ahí lo que vamos a poner que la muestra, o las personas, o el porcentaje de los que se inclinaron por este género, equivale a un 23.33%. Nos falta ahora, por determinar, el jazz. El jazz tiene una amplitud de 60 grados, el sector marcado o calculado. De igual manera, ubicamos el graduador, buscamos el 60 en el centro y en el límite, y aquí tenemos el 60. Por lo tanto, unimos aquí, con el centro, y obtenemos el sector circular que corresponde a 60 grados, que le corresponde al género jazz, con un equivalente del 16.66%. El otro no será necesario medir, porque será lo que quede, que corresponderá al 16%, y le corresponde a las baladas, o al género de la balada. En este caso, será el 16%. Usted puede, usted puede, mucho más todavía ahí, poder ayudar al gráfico que tenga mayor impacto, dándole colores, en todo caso contrastantes, o sea, un amarillo, con un azul, con un rojo, para que precisamente se vean los límites entre sectores, y la información pueda todavía aún más, observarse con mayor detenimiento. Bien, esperando que el tema revisado sea de su completa utilidad, y deseándole muchos éxitos en esta